Sí, sí, la verdad muy feliz por la renovación del contrato, por seguir en este club. Y nada, vamos, como dijiste, va hasta... ...2028 y nada, por muchas alegrías y... ...y a seguir siendo feliz. Sí, no, lo que más recuerdo es el sacrificio, la voluntad que le puse desde muy chico. Yo, mi familia, para acompañarme siempre. Y nada, poder lograr el sueño de jugar en la primera y más en el club que amo, es una felicidad enorme y nada, muy feliz y contento. Sí, cuando firmé el primer contrato fui con mi mamá y mi papá y la verdad que... ...que verlos a ellos con una sonrisa, feliz y nada, también yo cumpliendo uno de mis sueños y hoy en la renovación creo que ellos no están, pero... ...pero bueno, cuando les conté también estaba muy feliz y recuerdo ese momento y nada, muy contento. Por ahí caigo cuando hablo con mi familia, con amigos de afuera, pero ahí uno cuando cae, después uno no dimensiona en lo que está jugando, en el club, la camiseta que está vistiendo. Trata de hacerlo de la mejor manera y nada, trata de disfrutarlo. Nada, jamás me lo hubiese imaginado compartir vestuario, cancha con... ...con semejantes monstruos, como decís vos, como Rojo, como Cavani, como Chiqui, como todos mis compañeros, como el Pipa también. Es un sueño para mí ya estar en la primera, jugar con esta camiseta. Y nada, tengo trato con la mayoría de ellos y me ayudaron mucho en mi crecimiento y me ayudan día a día. Así que muy feliz, muy contento. Sí, no, Román fue una inspiración y un ídolo del fútbol para mí y también para mi familia. Me acuerdo de chicos cuando miraban a Libertadores, hasta tarde que nos quedamos viendo y decíamos, como Patiaga Román y nada, se vienen muchos momentos y voy a tenerlo de presidente. También es muy importante, nos ayuda mucho a nosotros. Bueno, recién recibí el llamado de él y nada, se puso muy contento por mí. La verdad que es un sueño y en esas cosas por ahí todavía no caigo y no dimensiono. Cuando recién me acuesto digo, mirá lo que estoy viviendo y ahí es una locura y es un sueño. Sí, agradecido con mi familia, con mi novia, con Dios que me dio esta oportunidad hermosa y este don de poder jugar a la pelota. Y que puedo disfrutar en este club que soy hincha, toda mi familia es hincha y nada, es un sueño para mí. Y nada, es un técnico que está encima de nosotros, nos acompaña, nos ayuda, nos hace crecer mucho. Y la verdad que creo que vamos a mejorar, está haciendo las cosas muy bien. Él se sienta acompañado por el grupo y nada, muy feliz por él y también porque, como decís vos, lo tuve en Tigre. Sé cómo trabaja, sé cómo es él como persona, también su cuerpo técnico y sé lo que están disfrutando y lo que quieren y que quieren el bien para el club. Muy contento por el presente de Cristian, la verdad que es un amigo de chico, compartí muchos momentos con él, como acá en el club, como en la selección. Y nada, cuando hizo el gol sentimos una alegría terrible y nada, verlo con la camiseta de boca y gritando un gol en la cancha de River, una felicidad enorme y nada, muy feliz. Que sigan como siempre, alentando, acompañando, como lo hacen siempre, esta locura que, como decís vos, de los hinchas, es algo inexplicable. Y nada, yo soy un hincha del club también y nada, muy feliz, muy contento y darle las gracias. Gracias.